Llegando a una de las plazas principales de Amsterdam Se le conoce como el Damp Aquí puse el tramvía, pero como están reparando las calles No sé si pueden escuchar los aviones también ¿Qué pasa? ¿Qué pasa por aquí arriba? El aeropuerto está muy cerca Y aquí está Miren que hermosura de plaza La arquitectura que tiene Cada estructura Voy más allá del porqué la construyeron Pero es el detalle de construcciones que tiene en su alrededor Y aquí está Y aquí está Vamos Amsterdam El Damp Miren que hermoso Un montón de Entre ángeles Leones Como unicornios Miren que hermoso Miren que la estructura Miren que la estructura Miren que la verdad es muy bonito Es muy guapo Vamos a verlo de frente Vamos a darle vuelta Hay otro avión más Vamos a ver Un tour de Amsterdam Año 2023 Luego de la pandemia Ahora que hay más libertad para poder viajar Por lo menos se ve más gente Más turistas En todas las ciudades del mundo Y nada bueno Amsterdam siempre es una ciudad Muy muy concurrida Muchas personas le visitan Durante todo el año Y aquí Se puede dar visión un poco más De distancia Esos camioncitos que nos están molestando ahí Pero bueno Acá estamos Miren la cantidad de palomas que hay Vamos a seguir caminando Vamos a seguir Vamos a seguir Vamos a seguir El famoso Madame Tucson Hay una guía turística En español Así que Hay tours por tours Montones de tours por todas partes Así que Les recomiendo hacer los tours También caminar solo Así como yo Solo caminar Y seguir un mapa Ahí está Ahí está Hay gente Muy importante Que hay bicicletas Por todas partes En todas partes Como hacer un video en vivo Lo vamos a hacer sin cortos Sin pausas En todo momento Ahí está Hay gente Tomando fotografías Contando historias Hay una historia particular Ah Decían Hay mucha historia respecto A este monumento Pero Lo vamos a dejar así En silencio Lo ocupaban para hacer diferentes tipos de cosas En la plaza central Castigar a personas también Entonces O sea En otra época solamente mataban a las personas A veces las juzgaban Eran personas inocentes Y las juzgaban Pero bueno Gracias a Dios Hoy en día existen por lo menos Algunos derechos humanos Tenemos derecho A la vida Y a ser defendidos Miren que bonitos Miren que bonitos Miren que hermosura de calle Esto es Amsterdam En vivo Ya se empiezan a ver las tiendecitas Ahí Verdes Papas fritas Comida mexicana Comida argentina Oh, de todo Comida italiana Muy bien, ¿eh? Vamos a cortar, ¿eh? Chao